En este vídeo vamos a aprender CSS Flexbox en tiempo récord. Flexbox es una nueva manera de maquetar en CSS elementos de forma flexible. Bien, para ello, como veis, yo me tengo por aquí un archivo HTML, mi index.html, tengo también una hoja de estilos vinculadas, de styles.css, en la cual todavía no tengo nada, y por aquí, en este lado, tengo lo que es el navegador para ir viendo lo que vamos haciendo. Bien, pues lo primero que necesita para utilizar Flexbox es un Flexbox container, ¿vale? Un Flex container. Entonces, vamos a crear aquí uno, este div va a ser mi container, vamos a llamarle Flex container, por ejemplo, le puedes llamar como tú quieras, y dentro de este Flex container lo que tenemos que tener son los Flex items, que son los hijos, que en este caso vamos a tener unos cuantos. Bien, yo me he creado aquí mi Flex container con cuatro hijos. Bien, ahora vámonos a los estilos y vamos a darle un poco de estilo a esto. Aquí podéis ver lo que va saliendo, ya tenemos aquí nuestros cuatro números. Lo primero que vamos a hacer es a nuestro Flex container darle lo que es el Display Flex, ¿vale? Que es, de eso se trata, para utilizar Flex tenemos que utilizar el Display Flex. Y como veis, esto ya aquí nos ha cambiado. Voy a darle un poco de estilo a todo, un poco para que lo veamos mejor. Vamos a ponerle un background color, por ejemplo, de Aqua. Vamos a darle también un padding de 10 píxeles. El color Aqua no me gusta, voy a poner otro. Y voy también a ponerle un poquito de estilo a lo que son los items. Bien, ya le he añadido aquí unos cuantos estilos para que podamos ver las cajas mejor, ¿vale? Le he añadido al Flex container el background, un poco de padding y un borde para que lo veamos ahí bien. Y lo mismo he hecho con los divs, con los hijos, con los items. Le he puesto también un background color, le he dado un width, le he puesto también un margin entre ellos para que no estén pegados. Y le he puesto también, pues, un align center para ver el número un poquito más grande, lo que es el tamaño de fuente para que podamos ver lo que es el número en grande. Y también un borde para que veamos bien el ítem, ¿vale? Los layouts en Flexbox trabajan en una sola dimensión, ¿vale? Lo que viene a ser en, o sea, en filas o en columnas. Ahora mismo vemos que tenemos una fila. Esto es porque por defecto tenemos la propiedad de Flex Direction que le tenemos puesto dado a Rove, ¿vale? Con la propiedad Rove lo que hacemos es ponerlo esto en forma de fila. Pero esta propiedad la podemos cambiar a Column y vemos aquí que ahora se nos pone en forma de columna. También tenemos la de Column Reverse, que esto lo que hace es darle la vuelta. Como veis ahora el 4 lo tenemos aquí, el 3, el 2 y el 1. O también podemos darle lo que es el RoveReverse, que hace lo mismo que la Rove, pero del revés, ¿no? Ahora me la alineo al otro lado y empieza por aquí, pues, 1, 2, 3 y 4. Bien, voy a quitar esto del Rove Direction, voy a dejarlo como estaba para que sea en Rove. Y ahora voy a añadir unos cuantos ítems más a ver qué pasa. Voy a duplicarme esto. Bien, como estáis viendo, ahora he añadido unos cuantos ítems más aquí dentro. He añadido hasta 12. Y aquí, pues, todos se mantienen en una misma fila. Pero, ¿qué pasa si yo quiero, por ejemplo, que no se me mantenga en una misma fila y cuando no quepan en esa fila salten a una segunda fila? Pues, para eso tenemos aquí la propiedad de Flex Grab, que esto lo que hace es que podemos ponerle No Grab, que es lo que está por defecto, que esa manera es esta de aquí, que nos saltará en una fila, o podemos ponerle Grab. Y esto lo que hará es que cuando no quepan, pues, saltarán y se pondrán en diferentes filas. También tenemos la propiedad Grab Reverse, que lo que hace es, pues, da al revés, ¿vale? Empieza a contar desde abajo y lo que hace es subir para arriba, ¿vale? O sea, lo mismo que Grab, pero da al revés. Después también para estas dos propiedades que hemos visto, la de Flex Grab y la de Flex Direction, tenemos una propiedad que se llama Flex Flow, que lo que hace es unir estas dos propiedades. Yo podría ponerle aquí, por ejemplo, Row y decirle Grab. De este modo me está utilizando las dos propiedades, la de Flex Direction y la de Flex Grab, en una sola, ¿vale? O podría decir, por ejemplo, aquí Column, y aquí lo estamos viendo, me está haciendo el efecto de columna. Vale, es una forma, pues, más corta de escribir esas dos propiedades. ¿Qué más cosas tenemos por aquí en Flex? Tenemos también una manera de alinear los objetos, ¿no? Los ítems, que es el Justify Content. De esta manera yo le puedo dar, por ejemplo, Center. Ahora tengo un montón de ítems y por eso no se ve. Voy a borrar, me voy a quedar también con los que tenía, con los cuatro iniciales, ¿vale? Que lo vamos a ver mejor. Y de esta manera estáis viendo, voy a quitar incluso otro más para que tengamos solo tres. Y de esta manera veis que realmente se alinean a lo que es el centro, con esta propiedad de Justify Content Center. Tenemos varias opciones de aquí. Podemos decirle Flex Start y se me alineará lo que es a la izquierda, o podemos decirle también End, se me alinea a la derecha. Y después tenemos otras dos que son Space Around, que se me alinea de esta manera. Y también tenemos lo que es el Space Between, ¿vale? De esta a otra, que como veis, pues cambia, ¿no? Esto se ajusta a los laterales y la otra no. Por otro lado también, imaginaros que esto tuviera un height. Vamos a darle un height de unos 400 píxeles. Y por defecto me hace esto. Lo que hace es que se ajusta a todo. Pero tenemos una propiedad para el Flex Container, que es la de Align Items, que podamos darle, por ejemplo, Center, y lo que hará es que se centrará esto verticalmente. Pero como podemos ver, tenemos varias opciones. Por ejemplo, el Flex Start, ¿vale? Que se me alinea lo que es arriba, o el Flex End, que se me alineará abajo verticalmente. Tenemos también el Stretch, que es el que se me pone por defecto, ¿vale? Y intenta ocupar todo el alto que tiene. Y tenemos también el Baseline, que lo que hace es alinearlo a lo que son la base de cada uno de los elementos. Ahora mismo aquí no se nota, porque todos los elementos tienen el mismo tamaño. Vamos a cambiarle, por ejemplo, el tamaño de fuente a uno de ellos. Al uno le vamos a cambiar aquí directamente el Style, el Font Size. ¿Veis? Aquí ya le hemos cambiado el Font Size al uno, y le hemos puesto 80, y los demás se han movido para abajo. ¿Por qué? Porque se están alineando a lo que es la base de este elemento. Esta base de aquí, si os fijáis, si ponemos una línea recta que vaya del 1 hasta el 3, la base es la misma para todos. Vamos a hacer lo mismo en los otros, dándole otros tamaños diferentes. Aquí estáis viendo ahora, aunque se me haya salido un poco el 3 de la caja, pero todos están alineados perfectamente en su base. Si nos damos cuenta, su base coincide exactamente en todos. Bueno, pues esto es otra manera que tenemos de alinear verticalmente los ítems. Voy a quitar ya esto de aquí. Bien, me he vuelto a añadir aquí más elementos para el siguiente ejemplo. Vamos a quitar este AlignItem de antes, vamos a poner el FleshGrab a Grab, y ahora vamos a ver que tenemos diferentes maneras de alinear estas diferentes filas que tenemos. Esto se hace con AlignContent. Por ejemplo, le podemos dar aquí SpaceBetween, y veis lo que nos hace, ya no ocupa todo, ya lo que hace es que deja espacio entre una fila y otra. Vamos a cambiar, por ejemplo, a SpaceArround, y esto lo que va a hacer, no se nota mucho, pero ahora sí que hay más espacio por aquí, antes no había tanto espacio, pero ahora sí que deja más espacio. Vamos a quitarle el 11 y el 12, que creo que se va a ver mejor con solo 10 elementos, con dos filas. Aquí tenemos el SpaceArround, vamos a ponerle otra vez el SpaceBetween. Como veis, ahora sí que se nota mejor, esto sube para arriba, y deja más espacio entre ellos. Tenemos también lo que es el Stretch, aquí de nuevo, el Stretch. De esta manera intenta ocupar todo el alto que puede. Tenemos también el Center, que lo que nos va a hacer es centrar todo el contenido, todas las filas que se generen de forma central, verticalmente. Y por último, también tenemos el FlexStart, como siempre, que lo que va a hacer es alinearlo arriba, y el End, que lo que alinea es abajo todas las filas. Bien, voy a quitar esto de aquí, y ahora vámonos a las propiedades que tienen los elementos hijos, porque los elementos hijos también tienen propiedades. Vámonos al IndexHTML, vamos a hacerlo aquí, vamos a poner, por ejemplo, solo cuatro elementos para que lo veamos mejor. Aquí tenemos estos cuatro elementos, voy a darle colores a cada uno. Bien, aquí tenemos los cuatro elementos, como veis aquí le he dado un color de background a cada uno, porque creo que se va a ver mejor en este ejemplo. Y otra de las propiedades que tenemos para esto es la propiedad Order. Con el Order podemos decirle en qué orden queremos los elementos. Yo le puedo dar aquí Order1 al elemento número 1, vamos a darle Order2 al elemento número 2. Bien, y ya le tengo dado aquí el orden, al 1 le he puesto el 1, al 2 el 2, al 3 el 3 y al 4 el 4. Pero ¿qué pasa si cambiamos el orden? Si, por ejemplo, al 2 yo le pongo el 4 y al 4 le pongo el 2. Pues como veréis aquí se me están moviendo los colores. Ahora el 1 está aquí, el 2 está en la posición, perdón, el 4 está en la posición 2 y el 2 está en la posición 4. Es una manera que yo puedo ir cambiando, si a este, por ejemplo, le doy la posición 1, a este le doy la posición 3, podemos ir cambiando visualmente lo que es el orden de cada ítem. Esto es una propiedad que se le aplica directamente a los hijos del FlexContainer. Otra propiedad que tenemos también para los hijos del FlexContainer es el FlexGrow. Como veis le he dado FlexGrow de 1 a todos y todos los elementos ocupan el mismo sitio. Esto es para saber cuánto derecho a espacio tienen. Por ejemplo, si yo al 4 le digo que tiene un FlexGrow de 2, ahora lo que hará es me ocupará más que el resto. ¿Os habéis fijado? Y si tiene, por ejemplo, un FlexGrow de 3, pues ocupará un poquito más todavía. Aquí podemos exagerarlo y decirle, por ejemplo, 10, a ver qué es lo que hace, pues seguirá ocupando más. Es un poco el derecho que tiene a ocupar espacio. Entonces tú puedes aquí definir más o menos cuánto espacio quieres que ocupe cada uno. ¿Veis? Aquí el 2 tiene un 4 de derecho, el 4 tiene un 10, y en fin, se van ajustando en función del valor. Mientras más alto, más espacio tendrá derecho a ocupar ese elemento. Después otra propiedad parecida a esta, pero al revés, es el FlexShing. Esta lo que hace es todo lo contrario. Como veis, solo le he dado esta propiedad al primer elemento y este elemento no se ha hecho más chico. ¿Sabes? Si yo voy añadiendo aquí nuevos elementos, voy a copiarme, por ejemplo, otros dos elementos más, veréis que el resto de elementos se van haciendo pequeños porque es el espacio que les queda, pero este elemento no, porque le he dado un Shing de 0. Esto quiere decir que menos de eso ya no puede hacerse más pequeño, ya no se puede encoger más. ¿Vale? Es esta propiedad. Para eso sirve, para determinar hasta cuánto se puede encoger uno de los elementos. También tenemos el FlexBasis, que esto lo que hace es darle una medida mínima, digamos, por ejemplo, yo le puedo dar aquí 200 píxeles. ¿Vale? Es como el Width, pero en Flex. Y esto no quiere decir que vaya a medir esto siempre 200 píxeles, pero que como mínimo pues va a medir esto, ¿Vale? Y se va a ir ajustando en función de eso. También le puedo dar porcentajes o lo que yo quiera, ¿Vale? Que no es solo cualquier tipo de medida de longitud, sirve en el FlexBasic. Y para terminar, también deciros que tenemos la propiedad FlexaSecas, que también sirve para un poco las propiedades anteriores, para las dos, las tres propiedades anteriores, las de Grow, Ring y Basics, ¿Vale? Las podemos poner así. Podemos darle, justo en este orden que le he dicho, y obtenemos el mismo resultado. Es una forma más corta de poner las tres propiedades anteriores. Así que nada, con esto espero que te quede claro, o sea, hayas aprendido más o menos cómo funciona Flex. Es una manera, la verdad, es que para hacer layout de forma responsive se utiliza mucho y es una forma muy moderna en CSS de utilizarlo. Y nada, y si no estás suscrito, suscríbete al canal y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!